El gobierno bolivariano del estado Anzuategui da la bienvenida a los temporadistas en el marco del operativo Semana Santa Chévere 2014. 20 playas aptas con mucha vigilancia y mucha actividad recreativa, deportiva, musical, cultural. Aquí tenemos 26 playas. Tenemos 20 playas aptas que están recibiendo temporadistas y han sido acondicionadas, han sido arregladas, preparadas, con toda una gente dispuesta y preparada para recibirlo. Hemos habilitado otros puntos, incluso dentro de la ciudad de Barcelona está el río Neverí como una nueva opción de recreación y además del paseo de la Cruz del Mar, Playa Lido y algunos sitios como Píritu, como Puerto Píritu, Boca de Uchires, donde tenemos el Festival de la Juventud y Festival de Playa. Tanto el gobernador de la entidad como los conductores instan a los visitantes a acatar medidas preventivas como el uso del cinturón de seguridad y el cero consumo de bebidas alcohólicas cuando se esté al frente del volante.